Entonces, olvídate que está la cámara. Vale, solo a mí se me ocurre, ponerme a comer. Ya, y la mosca y todo su puta madre. La mosca y su puta madre, que por cierto, hacen un chocolate exquisito y está el día increíble. Hasta aquí todo bien. Pues es un sitio bastante especial para mí, porque aquí es donde trabajé por primera vez. Fue mi primer trabajo en la fábrica de chocolates que hay en la parte detrás, que trabajé como empaquetadora de bombones. Y ya antes, también existe un vínculo más personal con este lugar. No solo con la trapa, sino con el monasterio de donde surge esta marca. Vale, ¿te parece si nos vamos? Perfecto. Venga. Lo importante es empezar a hacer. Y ahí es donde vas a descubrir también qué es lo que te gusta. Porque es verdad que no tienes por qué saberlo, hay gente que no lo sabe. Pero el momento en el que se empieza es cuando se va descubriendo, yo creo, lo que a uno le gusta de verdad. El volver un poco a mis orígenes, como os decía antes, ¿no? ¿Cuál fue mi primer trabajo? ¿A qué es lo que me había dedicado durante toda la vida? Sobre todo para identificar también mis fortalezas, ¿no? Mis talentos y con qué vibraba. Y tocando mucho la parte emocional también. Al final el chocolate, bueno, pues quien no lo ha comido de pequeño, conecta mucho con nuestro niño interno, ¿no? ¿Esta es la chocolatería delito de Raquel? Sí, del dolor se puede escribir y además eso, lo que decías tú, es muy terapéutico, ¿no? Porque escribir es al final un medio para sacar lo que hay dentro. Raquel, ¿por qué llora alguien leyendo? No, 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 no.